Hace la birlo ahí, cortita, tac A Bonifacio Que no tiene tanta vocación ofensiva Pero ya demuestra que va Buena pelota de alemán para Bonifacio ¡Gol! 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 De Gimnasia De Bonifacio Gran pase de alemán de primera Apareció el marplatense Con la camiseta número 6 Ezequiel Bonifacio Le puso la firma a los 37 del segundo tiempo Gimnasia 2 Neubel 0 Se durmieron todos En la defensa de Neubel De un lateral Los agarra De espaldas a la pelota La virtud de Brian Alemán Porque juega de primera Y observa Al que no tiene tanta vocación Porque arrancó siendo lateral Porque juega de volante Pero va siempre Ezequiel Bonifacio El mismo que le dio el punto Ante Independiente Y el que comienza A liquidar la historia Acá Perfecta la definición del 6 Y va Rinaldo Se anima Gimnasia Aquí el tercero Contín Lo tiene Contín Increíble El gol que erró Contín No se puede creer Donde la tiró Nicolás Contín Tuvo el tercero Gran arremetida de Rinaldo Explíquelo Galiquio Rinaldo en posición de 7 La defensa de Neubels Perdida La mirada de Felipe Lo dice todo Contín controló bien Se sacó el tipo de encima Que lo tenía Marcando Desesperadamente Era Juan Isils Pero Contín lo quiso matar Es la única explicación que hay Cerró los ojos Le dio con alma y vida La pelota se le levantó Era el tercero de Gimnasia Para que sea una fiesta en el bosque Levanta la mano